Música ¿Cuál botella es? Pregunta si hemos quedado o no. Yo no entiendo. Yo creo que sí. Porque quedaba poco espacio de este lado. Y era algo más largo. Ponemos el caballo y el caballo está como centrado debajo de eso. Sí. Vamos pues. Tengo 10.000 turistas en un compromiso un tipo de ruina. No las traemos. Música Espero que no me chame la idea de lo que me diga. Que recuerde de los lejos. Ah bueno ok, pero tienes que anotar. Y estos bordes todavía le faltan. Entonces prepara esto. Porque aquí viene el muro de los sobres lo vamos a poner aquí. Si. Va pegado ahí. Y yo te voy a decir una cosa. Como nosotros vamos a hacer esto aquí. Vamos a tumbar. ¿Cuánto que valen esas lámulas? Porque eso sería para cubrir todo esto Todo el... El comidor no lo voy a poner Bueno, entonces échale Yo le voy a... En la mañana porque voy a estar con un profesor ahí Pero en la mañana a la tarde es perfecto Me dice cuánto es la cuestión Y a nombre de quién Dale pues No, no, no No, no, no No, no